Muchos piensan que el sobrepeso es un problema estético, pero en realidad es un problema médico, ya que puede afectar gravemente la salud de una persona, causando enfermedades como diabetes y problemas cardíacos. Además, puede afectar las articulaciones, la respiración, el sueño, el estado de ánimo y los niveles de energía de una persona. Por lo tanto, el sobrepeso puede afectar la calidad de vida de una persona. En pocas palabras, una persona llega al sobrepeso cuando ingiere más calorías de las que quema y el cuerpo almacena estas calorías que sobran en forma de grasa. Según la Organización Mundial de la Salud, desde 1975, este problema se ha casi triplicado en todo el mundo. Es importante aclarar que existe una diferencia entre el sobrepeso y la obesidad. El sobrepeso es un exceso de peso causado por una acumulación de grasa corporal perjudicial para la salud. Se considera con sobrepeso si el índice de masa corporal de una persona es igual o superior a 25. Ahora, la obesidad también es un exceso de peso por acumulación de grasa corporal, pero solo se considera obesa a una persona cuando su índice de masa corporal es igual o superior a 30. El índice normal debe andar entre los 18.5 y los 24.9. Según la OMS, la obesidad y el sobrepeso han aumentado a lo largo de América Latina y el Caribe, con un impacto mayor en mujeres y una tendencia al alza en niños y niñas. En El Salvador, el 31.8% de mujeres en edad adulta sufren de obesidad, 12 puntos porcentuales más que los hombres, que tienen el 19.2%. Investigaciones han demostrado que a medida que aumenta el peso hasta alcanzar los niveles de sobrepeso y obesidad, también aumentan los riesgos de las siguientes afecciones. Enfermedad coronaria, diabetes tipo 2, cáncer, hipertensión, dislipidemia, accidente cerebrovascular, enfermedad del hígado y de la vesícula, apnea del sueño y problemas respiratorios, artrosis, problemas ginecológicos, entre otros. Si usted tiene sobrepeso, lo primero que tiene que hacer es visitar a un profesional en nutrición que pueda asesorarle. Si no, puede iniciar con pequeños cambios en sus hábitos, como reducir los alimentos y bebidas con azúcar, disminuir las raciones de comida y, muy importante, haga ejercicio. El simple hecho de caminar o correr 10 o 20 minutos al día, hacen la diferencia. Por su salud. Eva Velasco, TCS Noticias.